En el Salón de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral de Napo realizó una capacitación sobre los derechos y políticas de inclusión para organizaciones políticas. María José Bravo, técnica del MIES, dio a conocer datos estadísticos sobre la vulneración de derechos para con los niños y mujeres. La Defensoría del Pueblo reportó 413 casos de niños víctimas de tratas de personas en el 2016. Estas son cifras desde hace dos años. De un total de 559 casos, 1.137 son mujeres. Significa que de trata de personas la mitad son niños. La idea de esto es poder visualizar que uno de los mayores retos que tienen las organizaciones políticas, las instituciones fundamentales, es poder reducir esto en el país. Ante estos datos alarmantes, varios actores políticos que participaron de la capacitación nos dan su criterio. Desde los organismos de educación, salud, no nos toman esa importancia. Debe haber una regularización o una orden, podríamos decir, o de lanza municipal, podríamos decir, a través del Consejo Nacional, que se trabaje con los padres de familia. Desde ahí obteneríamos los resultados que se están planteando, sino simplemente quedan en la de la voz. Realmente el accionar político tiene mucho que ver en este tema. No es correcto que jóvenes, que adultos, permanentemente estén bebiendo en todo lugar, en toda la ciudad, sin ningún control. Muchas de las autoridades promuevan este tipo de actividades y se haga poco o nada por estos casos. Es realmente sorprendente, repito. Creo que es momento en que todos los actores políticos, de una u otra forma, pongamos el hombro para empezar a cambiar nuestra sociedad. Deberían concientizarse, entrar a concientización en los jóvenes como para prevenir, no más para decir, erradicar, es decir, vamos a eliminar eso, porque es un proceso de lucha, creo yo, más que cualquier otra cosa. Por otro lado, Wilson Quesada, secretario del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena, indicó que serán veedores del cumplimiento de los derechos de los niños ante el proceso electoral que se avecina. Es importante exhortar a todas las organizaciones políticas para que se protejan a los niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento de derechos de protección, es decir, que no participen ningún niño, niña y adolescente en algún espacio o procedimiento político. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral de Napo capacita a los actores políticos en diversos temas para que exista una democracia transparente y equitativa.